Hola, muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo gameplay Y estamos en el episodio número 14 del modo carrera Manager con el club atlético de Madrid En el anterior episodio jugamos un partido de Champions contra la Juve que lo perdimos Y lo jugamos dos de liga El primero fue contra el es... no, el español, si creo que fue el español No, no me acuerdo y lo empate creo Y el tercero fue contra el elche y lo gané 2-0, la verdad es que fue bastante bien Y veis aquí que me acaban de ofrecer un cargo de seleccionador con Portugal Vamos a ir a ver oferta de trabajo Ya me comentáis, y bueno, esperad, vamos a darle para atrás Ya me comentasteis, ¿no? Que queríais que mirase los trabajos que me ofrecieron como seleccionador Y ya me han ofrecido Portugal Y Portugal la verdad es que sí que me gusta Portugal Así que ahí, con Cristiano Ronaldo, ¿no? Y con el del postil, así que sí que voy a... sí que voy a aceptarlo Bueno, aquí veis que pone Tras haber estudiado a los distintos candidatos para el cargo de seleccionador de Portugal Nos complace comunicarte que has sido el elegido La ampliación del contrato queda sujeta a los resultados que se obtenga durante los próximos 12 meses También esperamos que cumpla los siguientes objetivos FIFA World Cup, o sea, la Copa del Mundo, llega a semifinales El campeonato europeo, que es el... la Eurocopa, ¿no? Llega a semifinales también Y ten presente que esta oferta finaliza el 1 de febrero de 2014 Si no tenemos una respuesta tuya antes Y estamos a 1 de diciembre Bueno, la voy a aceptar ya porque, bueno, Portugal es un buen equipo Y... una buena selección, ¿no? Así que venga, ya tenemos trabajo como seleccionador con Portugal Y vamos a ver los trabajos, a ver los equipos que me ofrecen Bueno, me ofrecen el Elche El Almería, el Granada, el Manchester City ¿Vale? Me ofrecen el Manchester City Uff, presupuesto de traspasos, 90 millones Me voy o me quedo, chicos Es el Manchester City Lo tengo que decidir ahora mismo, ¿vale? Porque como pasen varios días, se me va el este Así que... ¿Qué hago, chicos? ¿Me voy al Manchester City o no me voy al Manchester City? Presupuesto de salarial, 2.934.000 Y presupuesto de traspasos, 90 millones Posición en Liga, noveno Registro, 5 victorias, 5 empates y 3 derrotas Va a la posición número 9 David Silva, Touré, Jovetti, Caguero, Fernandinho, Jesús Navas, Clichy Eeeeh... Chicos Creo que me voy a ir al Manchester City O no, es que no sé, estoy rayado, estoy rayado No sé qué hacer A ver, por favor, piensa a ver mi plantilla Mi plantilla no está mal Pero es que el otro es el... Es el Manchester City Uff, pero a lo mejor debería de acabar la temporada con el Atleti En el Atleti, a ver, vamos a ver cómo voy en el Atleti Vamos a ver lo de temporada Creo que está aquí Calendario, estadísticas, tablas A ver si puedo poner las tablas De... Eeeeh... No... A ver dónde está la de la Liga Aquí está Liga BWA Vamos, terceros con 32 puntos Estamos ahí, 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 ahí A un punto del Barça Y a cuatro puntitos del Real Madrid Lo que pasa es que yo he jugado un partido más Como veis tengo 15 Y los otros dos de arriba no han jugado Entonces... Pues no sé, chicos No sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué hacer Oficina Trabajos No sé, estoy rayado, eh, chicos Manchester City es el Manchester City La verdad es que mira qué jugadores tiene Agüero, Jovetik David Silva Turé Fernandinho Jesús Navas Venga, vale, voy a solicitar el trabajo Me voy Me voy al Manchester City He solicitado el trabajo Venga, vamos No sé qué he hecho Ahora si eso me tienen que ofrecer una oferta de... De contrato Aquí está Puesto de técnico de Manchester United De Manchester City Gracias por tu utilidades en el puesto vacante de entrenador Desde la Junta Directiva Me gustaría que ofrecerte el puesto técnico disponible en el Manchester City Y esperamos tener noticias tuyas pronto La Junta Directiva Manchester City A ver, la Junta... 5 de diciembre Bueno, chicos Lo siento Pero no puedo rechazar esta oferta O sea El City es el City Así que me voy al City ¡Olé! Lo siento, Atlético de Madrid Me despido del Atlético de Madrid Y... Empezamos una nueva... Eh... ¿Cómo decirlo? Carrera, ¿no? Por así decirlo En el Manchester City El Manchester City evalúa al nuevo manager Rodríguez En un sorprendente giro de los acontecimientos El Manchester City ha anunciado que Rodríguez será su nuevo entrenador Se desconoce el nombre del resto de candidatos tanteados para el puesto Bueno, se ha acabado el cargando Y estamos con el Manchester City Estamos viendo la clasificación Manchester United 31 puntos Que va a tercero, por cierto, ¿vale? El primero será el Arsenal, alguno de estos Liverpool 29 Cuarto Quinto el Spurs 27 Y luego estamos nosotros empatados con el Everton El Newcastle Y nos sigue de muy de cerca el Swansea City Vale Eh... Vamos a hacer una cosa Oficina Objetivo en Liga A ver el objetivo La Junta Directiva confía en tener una temporada de éxito Esperamos que tu liderazgo y terminación saquen lo mejor de los jugadores En buena medida analizaremos tu actuación según los éxitos en Liga Y este es el objetivo que hemos acordado para esta temporada Ganar el título de Liga Bueno, se puede A ver, chicos Se puede, ¿vale? Eh... Traspasos No, de momento traspasos no Plantilla Vamos a ver Vamos a hacernos la alineación Eh... A ver Vamos a ver Hard Ahí, Company lo tenemos lesionado Defensa Vale, pues sacamos al Escott Que el Escott es muy, muy bueno A ver, fuera Y este vamos a sacar aquí a Demichelis, ¿vale? Tenemos aquí a Negredo Delanteo, centro Pero Llobetic Me gusta muchísimo más Llobetic Luego tenemos Fernandinho Eh... Nasri, medio centro ofensivo Está suplente Eh... Pues voy a sacar Voy a quitarlo por... ¿Por qué lo puedo quitar? Buah Por Fernandinho Lo siento Luego tenemos a Nas Nastasic Defensa izquierdo Pero voy a sacar a Demichelis Demichelis, ahí Perfecto Negredo Javi García Minler Medio centro Bueno, de momento Lo vamos a dejar así Rodwell Guilherme 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 Marcos López Vamos a ver... Vale, sí De momento vamos a dejar esta alineación A ver qué tal nos va, ¿vale? Ya que va a ser nuestro primer partido Con el Manchester City Vamos a... Una... Montar una red global de traspasos Bueno, de ojeadores, ¿no? Edad entre 16 y 30 Vale, está perfecto Posición Cualquiera Y luego, a ver... Necesito... La verdad es que... Delanteros tengo buenos Y medio centro Yo creo que están un poquito Pasados Entonces, a ver... Necesito alguien... ¿Dónde están? ¿Dónde estás? Jugón Prometedor, ¿vale? Jugón prometedor Veloz, ¿vale? Vamos a ver a los que encuentra así Ups, esto no No quería abrir esto Vamos a ver los que encuentra así Jugón prometedor Ahí está, perfecto Eh... Sí, hacer ahora Enviamos a los ojeadores Ahí está, perfecto Criterio Cuatro estrechas Vale, perfecto Las instrucciones ya las hemos dado Eh... Vale, nada, 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 nada Ahí está, vale, perfecto Así que nada, venga Vamos a jugar el primer partido Tenemos ahí una rueda de prensa Bueno, la rueda de prensa Como ya sabéis no la leo El primer partido es contra el Southam Southam ¿Vale? Vamos a ver No sé en qué posición de liga iba Vamos a jugar con esta equipación Y esta equipación Eh... Joder, jugamos en... En Molton Road Contra el Southam 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 Bueno, chicos Eh... La verdad es que Os ha gustado muchísimo El partido resumido del anterior Así que lo voy a hacer Prácticamente igual, ¿vale? Eh... Tres partidos Porque, bueno Cuatro yo creo que van a ser muchos Así que tres partiditos resumidos Como siempre Y nada, espero que os guste La nueva etapa Con el Manchester City Y vamos a empezar El partido Venga, vamos Uy, lloviendo no me gusta Venga, tocamos la pelota Ahí estamos Va, Jovetic Vamos, Klichy Vamos a jugar un poquito Ya que no me desconozco Al Manchester City Cómo juega Vamos a intentar A ver Pues nosotros vamos a ponerle El estilo de juego Que a mí me gusta, ¿vale? Venga, vamos Klichy 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 para David Silva Oh, David Silva Vamos, Ture Va, Agüero Va, Agüero Va, Agüero Vamos ahí, Agüero Madre mía Madre mía Cómo le presionan Cómo le presionan a Agüero Vámonos, Agüero El bote El bote El bote El bote Va, buena, buena, chicos Buena, buena Jesúsito Navas Ahora atrás, Jesúsito Buenísimo ahí Vamos ahí, a verla Buena, 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 buena Buena, buena, buena Va, Jesúsito Aprovechando Lo decía, Jesúsito Madre mía, la puede entrar La puede pegar Jovetic La pega Jovetic Oh, qué remate de cabeza En plancha Madre mía Qué jugadita del Manchester City Que no ha podido acabar en gol Está moviendo la repetición Madre mía, señores Oh, Jesúsito Navas Por casi, Jesúsito Bajamos, bajamos Bajamos, Narri Bajamos, Narri Oh, fuera juego Fuera juego, fuera juego Bueno, el partido de momento Igualado, eh Igualado, igualado Igualadísimo Vamos ahí A Jesúsito Navas Tocamos Vamos, Mara Tocamos ahí Vámonos, Silva Vámonos, Silva Ese Ese lateral Corre muchísimo A Silva Se mete A la Silva La puede pegar Silva Madre mía Qué gol El tirito de David Silva Dio al palo Pero Jovetic Estaba demasiado atento Y marcó el primer gol Para el Manchester City El nuevo entrenador Se estrena Con su nuevo club Aquí estamos viendo La repetición Madre mía David Silva Cómo se ha metido La ha pegado al palo Jovetic Que estaba ahí Al remate Vamos ahí Vamos ahí Que buena Madre mía Madre mía Madre mía La pega La pega La pega Oh, no Se la ha ido Se la ha ido Por chupar Por chupar Se la ha ido Madre mía La saca Oh, qué buena Bueno Tenemos aquí a Zabaleta Bien, Zabaleta Un minuto de descuento Ha dado el árbitro Un minuto de descuento Vamos ahí Pito El primer tiempo Buenas impresiones De este Manchester City Con gol En el minuto 39 De Jovetic A ver un momentito Chicos Vale Y vamos a ver Vale Venga, vamos Tenía que contestar El whatsapp Venga Vamos a empezar La siguiente parte Tenemos que tener cuidado Con Osvaldo Tenemos que tener cuidado Con Osvaldo Y voy a sacar a Negredo En el minuto 60 Saco a Negredo Y en el próximo partido Le voy a poner de titular Porque le quiero probar A Negredo Que creo que Según he visto En el online En el FIFA Ultimate Que bastante gente Lo tenía Tiene bastante velocidad Negredo Lo han hecho Con bastante velocidad Madre mía Cuidado 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 la llama Cuidado la llama Cuidado 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 el centro Bien La sacamos ahí Cuidado otra vez La sacamos Bien Yaya Toure Madre mía Penalti Pito penalti Madre mía No podía ser Penalti En contra del Manchester City Y tarjetita amarilla Para Yaya Toure Vale Era Yaya Toure Aquí lo estamos viendo Madre mía Mira que penalti La ha hecho Pero Ah si La ha tocado La ha tocado Ha tocado Tobillo Ha tocado Tobillo Yaya Toure Venga vamos Y siguen Sigue sonando el whatsapp Va a tirar Lambert Madre mía Hart se la puede parar Hart Ah nada Le engañó Seis goles En todas las competiciones Tiene este Lambert Minuto 51 Gol de penalti Vamos Manchester City Nosotros podemos Vamos 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 Equipo Vamos Estamos en el minuto 51 Vámonos Madre mía Esa Llega a hacer esa Vámonos 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 Kun Que buena Kun Vamos Jovetic Gol 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 Minuto 54 Gol 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 De Jovetic Jovetic Manda callar a la afición Ya lo está moviendo Y Gol Bien chicos De momento Me está gustando el City Tiene Muchísimo Tiene mejores jugadores Que el Que el Atleti Se nota Vale Entonces Pues contra estos equipos Es bastante más fácil Vamos a hacer el primer cambio Vamos a quitar Al Kun Agüero Vamos a ver Vamos a quitar al Kun Vamos a quitar al Kun Y vamos a sacar A Negredito Vamos ahí Negredito A ver Vamos ahí Se va el Kun Se retira el Kun Con una asistencia Y sale el número 9 De Machete Puede llevársela ahí El control Ha sido un poquito malo De Negredo Cuidado 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 Que no la pegue Que no la pegue Que no la pegue Gol 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 Minuto 64 Me marcó la llana La verdad es que toque mejorar defensivamente Porque no puede ser O sea Esto no puede ser Mirar el gol que me han marcado No puede ser Toque mejorar Presionamos Presionamos Ultra ofensiva Ultra ofensiva Vamos a minutos 67 Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Sí chicos Todavía hay tiempo Vamos a ir a presión Vamos a ir a presión La presión La presión La presión Vamos ahí Vamos ahí Lescott Vamos ahí Lescott No Me marcan gol Osvaldo en el minuto 71 Han remontado al Manchester City Joder Mirarmos Que jugada O sea Que cabrones No puede ser 3-2 Ya vamos No me ha ido al Manchester City Para perder He venido para ganar la liga Señores He venido para ganar la liga Venga Vamos 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 No podemos perder este partido No podemos perder este partido Centramos las centras Bien Corner Corner Vamos chicos Vamos 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 David Silva Centra Madre mía David Silva Que centra Madre mía Que remato Remate en el medio No hay nadie en el medio No hay nadie Cuidado Cuidado Hard 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 Oh Que buena Clichy Estamos en el minuto 80 Madre mía Tenemos que buscar el empate Tenemos que buscar el empate Vamos 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 Silva Vamos Silva Y el Silva para Negredo Va Negredo Va Negredo Otra vez para Silva Oh Que corte Que corte providencial de la defensa No Este partido lo vamos a perder Estamos en el minuto 84 Madre mía Que bien ahí Negredo Narri No es Narri Narri Madre mía Vamos Yaya Touret Cambiado para Zabaleta Vamos ahí En el medio Vamos ahí Vamos ahí Oh Madre mía Nada 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 Tenemos que abrir las bandas Pero no las abrimos Y el Lescott Madre mía Estamos en el minuto 87 Venga vamos chicos Vamos 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 Está complicada la cosa Está complicada Está complicada la cosa Oh Nada 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 Me da a mí que este partido Lo vamos a perder Tiene toda la pinta de vamos a perderlo Vaya remontanos han hecho El partido lo teníamos ganado O sea lo teníamos ganado Y la defensa La defensa ha hecho aguas Ha hecho aguas Pero por mi culpa Claro La defensa ha hecho aguas Por mi culpa Vamos Turé Vámonos Vamos 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 Acabo la El partido Iba a decir la primera parte Acabo el partido Y nos han remontado No puede ser Primer partido de estreno Lo perdemos Cuando lo teníamos ya ganado O sea lo teníamos ganado Y lo hemos Lo he perdido O sea lo he perdido Venga vamos a ver No puede ser O sea no puede ser A ver Vamos a ver que hacemos No No he quedado La rueda de prensa Porque no me gusta La rueda de prensa Buah Siguiente partido de Champions Contra el Barça Vamos a ver Contra el Barça Venga va Vamos 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 segundos En la En la Champions Partido decisivo Contra el Barça Super Hiper decisivo No Tú vas a jugar Con esta A ver Dirección del equipo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a quitar a Narri De aquí Y vamos a sacar A Fernandinho Vamos a ponerle ahí Un Más defensa O sea más Sí Más defensa En vez de medio centro Más ofensivo Vamos a ponerlo más Más defensivo Que Fernandinho Es un poquito más Más defensivo Así que nada Vamos a jugar El próximo partido Contra la Champions No Se me ha escapado En el anterior partido Se me ha escapado No se me tendría Que haber escapado Pero bueno Venga vamos Partido de Champions Contra el Barça Este partido chicos Lo voy a dejar Entero Vale Porque es un partido Importante de Champions Jugamos contra el Barça Y este partido No lo voy a resumir Lo voy a dejar Completamente Entero Vale Así que nada Venga vamos a ver Que tal se nos da El partido Madre mía La defensa Hace aguas La defensa hace aguas Tengo que Tengo que buscarme Ahí un central bueno Un lateral No se No se Ya veré Madre mía Como corre Alexis Sánchez Uhhh La llego a robar Le dejaba vendido La llego a robar Y le dejaba vendido Va robamos Robamos chicos Robamos Cuidado con Leo Messi Cuidado La primera vez Que nos enfrentamos Al Barça Hay que tener Muchísimo cuidado Oh Cuidado 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 Va 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 Chicos Bien Bien robada Ahí Intentó Messi Aguantarla ahí Pero no ha podido Aguantarla Del todo La sacamos La sacamos Bien Perfecta La sacamos No Cagada 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 Vaya tirito De Lionel Messi Madre mía Vamos a ver la repetición Vaya tirito De Lionel Messi Ha entrado Por poco Vamos Vamos a jugar Posesión 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 Donde está Posesión No me deja No me deja No me deja poner la posesión Vamos 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 ahí Estás en forajuego Estás en forajuego Nada nada No vayas Estás en forajuego Y voy Y está en forajuego Claro que sí He ido Es que se ha metido en forajuego Tío Has corrido demasiado rápido David Silva Venga vamos Vamos Tuya hard Tuya Tuya Tranquilo Tranquilo No lo he dicho Pero estamos jugando en casa Estamos jugando en el estadio De Manchester City En el Etihad Estadio Vamos ahí Madre mía Silva Vámonos Vamos Kun Oh no Quería darse la La Silva por ahí Pero esas son difíciles Esos balones son difíciles de dárselos Cuidado chicos Oh Ah la robamos La robamos Bien Que bien Ya ya Turé No Se anticipó Se anticipó Que bien ahí otra vez Vamos ahí calado Vamos Kun Ah tocamos Tocamos atrás Tocamos atrás Tocamos atrás Ahí bien bien Chicos Bien 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 Vamos ahí Vamos Jesúsito Vamos Jovetic Vamos Kun Vamos Kun Vamos Kun Llegas Kun Oh Madre mía Madre mía Kun Vamos Kalou Pégala Kalou Oh Ese Ese iba adentro Ese tiro iba adentro Pero la rechazó El defensa Estaba ahí el defensa Y la ha rechazado El cabrón Pero ese Buena jugada Buena jugada De toque De pase Cuidado con Iniesta Chicos Cuidado con Iniesta Que se intenta desmarcar Tranquilos Tengo que presionar Más tranquilos No tan a la loco Voy como un toro Voy como un toro Siempre Y tengo que presionar Más tranquilos Así Para hacer luego Para ir a por los errores Madre mía Vaya pase Uff No se la ha comido Ahí Piqué La llega a comer Esa Piqué Bien 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 Madre mía El control Jesúsito El control Está fallado el control Ahí Está teniendo yo la posesión Pero bueno Eso es normal Eso lo comprendo Que tengan yo la posesión Pero que no me marquen O sea Fuera juego No ha sido fuera juego Fuera juego De Messi Hombre Eh Fuera juego No se yo si era fuera de juego No sé yo si era fuera de juego, chicos Todavía me estoy acordando Del partido anterior Que es que, madre mía, cómo me han podido remontar así Que es que vaya remontada me han hecho, tío Joder Ese partido lo he tirado, o sea, lo he tirado yo Lo he tirado yo y creo que ha sido con el cambio de Negredo Creo que ha sido con el cambio de Negredo Como yo, Betic Métete, métete Bajamos, bajamos, Silva Bajamos, Silva, bien, 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 Silva Bien, 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 bien Recuperado, minuto 41 Vamos aquí Vamos ahí para Touré, Touré no tiene velocidad Ahí, tío, la puede aguantar bien Pero no tiene velocidad, claro que no ¡Ah, tío! ¡Eh, falta! ¡Falta, falta! ¿No me han hecho falta? Venga, vamos, 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 vamos La presión, la presión, la presión, chicos La presión A nada, tenemos este momento el partido bastante controlado No salen de aquí La presión la estoy haciendo bastante bien La verdad Bien, 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 bien Madre mía, cómo toca, chaval, el Barça Cómo toca el Barça Baja, de Michelis, baja, de Michelis Qué bien, de Michelis Vamos ahí ¡Bien! No, no, falta Pues no ha pitado falta porque la ha seguido Pero vamos Eso era una falta Una casa, ¿sabes? Ahora, cambiamos ¡No! ¡Cagada, cagada, cagada, cagada! Qué bien Madre mía, Lechcott Buenísimo, Lechcott Vamos ahí Bien ¡Ah! Ha acabado la primera parte Partido muy igualado Contra el FC Barcelona Y no voy a hacer cambios Vamos a dejarlos así Así está bastante bien Vamos Venga Vamos ahí, Clichy Vamos ahí, Clichy Madre mía, qué buena jugada Vamos, Clichy Te metes Te metes Vamos, Kun Pega la Kun ¡Oh! Vaya tirito del Kun Que se fue Por encima del larguero El tirito de Siva A la escuadra Aquí lo estáis viendo Y buf Buf, 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 buf Buenísimo Buenísima jugada De hecho hay una buenísima jugada No me puedo creer Que contra el Barça Vaya 0-0 Y contra el otro macho Me hayan marcado tres goles No me lo puedo creer O sea, no me lo puedo creer Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con el Messi Tío, esa Messi Pero qué puta bestia es esa, macho Qué bestia Ah, se va, se va, se va No se va, no se va, no se va La presión, la presión, la presión Bien, perfecto, perfecto Se ha ido, se ha ido Buenísima la presión Vamos aquí, pásala aquí Bien ahí Ah, puto iniesta, macho La sacamos otra vez Sacamos de nuevo A ver, mira cómo corre Jesúsito Nada más a por el balón Vamos, cómo corre A por el balón Pásale la S Ahí estamos, ahí estamos La cambiamos entera La cambiamos entera Buenísima ahí Uh, qué control de Clichy Madre mía Oh, falta Falta, falta Arby Hombre, a ver Primer cambio Se va Fabregas Y entra a Song Alexander Song Vamos Agüero 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 Y acaba de hacer falta Agüero Sí, acaba de hacer falta Agüero He chupado He chupado demasiado No tenía Es que no tenía apoyos Entonces no podía pasar a nadie Vamos Fernandinho Vamos Kun Es que no se demarca nadie Tengo que correr yo solo Pegar a Kun Madre mía Oh, qué parado ¿Dónde Pinto? Ese no es Víctor Valdez Ese es Pinto ¿Dónde está Víctor Valdez? ¿Lo habrá vendido? ¿No lo habrá vendido? Pero bueno Buen tirito del Kun La podría haber pegado un poquito mejor Pero bueno Una parada de Pinto también A David Silva Madre mía Que centro para el Scott ¡Valez corre y mata! Madre mía Pasó rozando el palo No puede ser No puede ser Venga, vamos Silva Vamos a la ofensiva A la ofensiva Aunque la verdad Que un empate Nos viene bien a los dos Nos viene bastante bien a los dos Pero bueno Prefiero pasar como primero de grupo ¡Vamos, Jovetic! ¡Ah, Jovetic! Jovetic yo creo que Desde los dos goles Ya se ha relajado Macho Ya no Ya no Ya no se desmarca Ni hace nada Macho Jovetic ¿Qué coño te pasa ahora? A ver Desde que marcas los dos goles En el anterior partido Marcaste los dos Y ya Caca Ya caca, ¿no? Vamos ahí Vamos, Clecci Ha mejorado muchísimo Este juego de Manchester City Después del primer partido Se está Se está Pues falta Se está comprobando Oh No, cuidado 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 Va Ture Va Ture Entra Bien ahí Cuidado con el Sanderson Fuera juego Fuera juego Fuera de juego de Messi Fuera de juego de Messi Que bien la defensa ahí Aquí lo estamos viendo Otro fuera de juego Raspado O sea Súper raspado Y otro en el balón Vamos Vamos ahí Vamos ahí Jovetic Vamos Jovetic Vamos Jovetic Oh Ya cambiará Jovetic Lo siento Jovetic no me está gustando En este partido Como está jugando Jovetic No me está gustando Así que Te cambio Y saco a Negredo Ahí estamos Venga vamos La presión chico La presión La presión Que bien Clechi Vamos cool Vamos cool Vamos Oh Jovetic Vamos Jovetic Oh que para donde pinto Madre mía Madre mía del amor hermoso Vamos a ver la repetición Que para donde pinto chaval Estaba adentro Estaba adentro Estaba adentro Eso estaba adentro Estaba en una repetición Treinta mil veces Vale Me he tenido que levantar A cerrar la puerta Mira que para donde pinto O sea Eso estaba adentro Venga va Cambio Sacamos a Negredo Quitamos a Jovetic Vamos Vamos Negredo Oh Que remate de Negredo Por dios Madre mía Vamos Minuto 79 Tenemos el control del partido Ahora mismo Tenemos nosotros el control del partido Oh Puto son Puto son Vas Jesúsito Ah Jesúsito Jesúsito nada más no ha aparecido En este partido Jesúsito nada más no ha aparecido Venga bueno Bueno va bueno va bueno La presión la presión la presión la presión la presión La presión chicos Ah silba Ah Ture No puede ser No puede ser No puede ser Que me esté mareando así Puto Barça Que buena ahí Que buena vamos Kun Vamos Kun Vamos Kun Vamos Kun Vamos Kun Vamos Kun Puedo tener el gol Kun Oh Pero pegala con la derecha Pégala con la derecha cabrón No la pegues con esa pierna Va la robamos La robamos No 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 Uff Buena 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 chicos Buena buena Bajar Ah un empate Podría haber ganado la verdad Pero las oportunidades que he tenido Podría haber ganado Pero vamos El partido Me está gustando este Ah tío silba No la esperes así coño Presiona más Estás más atento Joder Cuidado con son Cuidado con son Tienen que aumentar un pase de esos Vámonos Ah silba Tenías que haber corrido tú Ya se acabó el partido Sigo sin ganar Segundo partido Pero bueno Este era un partido contra el Barça Era bastante Era bastante difícil Pero vamos Tampoco han demostrado Han demostrado mucho A ver Siguiente partido A ver Contra quien me toca Vamos a hacer unos cambios A la plantilla Ahora mismo Va Siguiente partido Contra el Arsenal Pff De puta madre Y voy séptimo Y voy séptimo A ver El próximo partido Vamos a hacer unos cambios A la alineación Papá 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 Energía Bueno energía es normal Vamos a hacer unos cambios El compañero sigue lesionado Joder Sigue lesionado A ver Fernandinho Fuera Yo creo que fue por Narri Ahí Narri Cámbiate Y ahora Juvetic Lo siento Juvetic Pero ya saco a Negredo Lo siento Juvetic Pero saco a Negredo Venga vamos Tengo oficina 2 Que coño es esto Oficina 2 Premio del torneo Oh manda dinero Presupuesto de traspaso adicional 11 kilos Por Madre mía chaval Ya tengo 100 kilos Tengo 101 millones Para fichar ¿Cómo que presupuesto Traspasos restantes 12 millones Presupuesto de traspasos Inician 90 millones Con jugadores comprados Menos 21 millones Presupuesto de traspasos restantes 12 millones O sea que solo me dan 12 millones Ah no vale 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 Se puede aumentar esto así Vale 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 Cancelar cancelar Aceptar Vale 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 Bueno venga vamos Continuar Siguiente partido Contra el Arsenal Uff Me ganó el Susantum Sus Susantum No se como se dice Susantum Bueno venga vamos Contra el Arsenal Uff 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 Bueno menos mal que no Está lloviendo Porque los dos partidos Que me ha tocado Estaba lloviendo Tengo que ganar este partido O sea este partido Lo tengo que ganar Contra el Arsenal Si no lo gano Me descuelgo O sea ya bueno Ya estoy descolgado Pero me hundo más En la miseria En la liga Así que venga Vamos a ganarlo Partido importante Así que chicos Tampoco lo resumo Solo resumo El primero Así que este Tampoco lo resumo Porque es contra el Arsenal Bueno es un partido Importante chicos Y la verdad Que los partidos Contra el Manchester United Contra estos equipos No los voy a No los voy a resumir Vale Porque son partidos Bastante importantes Y la verdad Que no se A mi me gustaría Ver los partidos Estos Sabéis Porque son dos equipos Bueno Entonces pues mola Mola ver estos partidos Así que venga Vamos Vamos aquí Bien Sabaleta Madre mía Que presión Mirar que presión Está haciendo el Arsenal O sea Mirar que presión Está haciendo el Arsenal Ola Fuera de juego Pero vamos Benzema Tiene a Benzema Joder macho Benzema tío Vamos ahí Tocamos Tocamos aquí Sigo teniendo lesionado A Kompany Vale Por eso tengo A Demichelis Que no se extrañe Madre mía Benzema tío Están todas El cabrón A Jesúsito No llegas No llegas No llegas Me tiene encerrado El Arsenal Me tiene encerrado El Arsenal Vamos a hacer un poquito De presión de equipo Presión de equipo Van el dedo Van el dedo Oh la presión buena Qué buena ahí Oh Fernandinho Buena ahí Baja Jesúsito Vamos Vamos Lo robamos Lo robamos Están teniendo yo La posición del Arsenal Se nota que el Arsenal Va primero Segundo el Arsenal Se nota muchísimo O sea Mirar cómo juegan Mirar cómo juegan Joder Joder Qué presión de Benzema Cabrón Joder Pesado Benzema tío Joder Pero el Arsenal tío Pero cómo puede ser así Cómo puede jugar así el Arsenal Qué cabrón Qué cabrón es macho Cómo presionan No van a tener la posición Es que no tengo jugadores en el medio Qué coño pasa con mis jugadores en el medio No tengo medio campo O qué Vamos ahí Bien 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 Bueno Intentamos Intentamos tocar Sacar la jugada Pero no tengo medio el campo No sé dónde están Vamos Silva tío O sea Silva no se desmarca Silva tiene que esperar A que primero le pasen Y luego que se desmarque Oh Al Scott Y el Scott Buenísima Ahí Buenísima 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 Vamos ahí Vamos ahí Oh Al Arsenal chicos Para ganarlos Voy a tener que pillarlos Eh A ver que pillarlos Pues en un error Como este error mío Fuera juego No ha sido fuera de juego Chaval Buf Sacamos La sacamos La sacamos La sacamos La sacamos La sacamos La sacamos Bien Hart Vámonos 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 Tenemos aquí a todos los jugadores ¿Qué haces? Pero ¿Dónde sacas amigo? ¿Dónde sacas Hart? ¿Dónde sacas? Fuera juego Fuera juego Fuera juego Clarísimamente Ha sido fuera de juego No tengo medio de campo Yo no sé dónde está Mi medio de campo Pero vamos Voy a tener que fichar Un centrocampista O sea Vale Tú le vale Pero no sé Fernandinho O sea Voy a fichar un Thiago Un Thiago Falta Falta tío No he llegado ni una vez A portería todavía No he llegado ni una vez A portería Con eso Os digo todo Vamos Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí la ocasión Oh Buena 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 Bajamos 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 Bien Bien Negredo Bien Negredo Bien Bien recuperado Pero pasa ahí No Estaba muy mal De hecho Bien La cambiamos La cambiamos Ahí entera Cinco minutos de descuento Oh Jesúsito El control ese Te ha fallado Te ha fallado El control ese Ha partido muy igualado Eh chicos Bajamos 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 Falta Madre mía Se cae Se cae Jesúsito Navas Ah Todos los remates Así de cabeza Me lo ganan O sea Todos Todos Me lo ganan Todos Macho Bueno acaba la primera parte 0-0 Vamos a ver Vamos a ver Que vamos a hacer Que vamos a hacer Que vamos a hacer Que vamos a hacer Que hoy tic Vamos a sacar hoy tic Vamos a ir tan negredo De todas formas La formación es un 4-4-2 Yo creo que la voy a cambiar La formación Creo que la voy a cambiar Porque no me gusta Mucho Porque el medio del campo No tiene presencia En el partido Con el 4-4-2 No sé por qué Qué buena ahí Vamos Clecci Centra la Clecci Pégala Caluture Pégala Caluture Pégala Qué paradón Qué paradón Vamos Vamos Aquí estamos viendo la repetición Fue ya paradita Ahí va Ahí va muy al medio Vamos Silva Centra la bien Qué bien Qué bien Qué bien Al palo No puede ser No puede ser tío No puede ser No puede ser tío Que todos mis disparos de cabeza Vayan al palo Al larguero O fuera Qué buena Qué buena Penalti Penalti cabrón Penalti Madre mía Jesúsito Navas Ooooo Ojo Pero por qué Todos los rebotes Te los tienes que llevar tú Benzema A ver Por qué todo Mira no Y se los siguen llevando Todos los rebotes Benzema Vamos Kul Voy a la ofensiva Cuidado con Benzema Cuidado con Benzema Bajamos 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 Bien 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 A Jesúsito Vamos ahí Yovetic Vamos ahí Qué buena Oh Qué cabrón La ha cortado Juegan atrás No quieren complicarse El Arsenal No se complica Sacamos nosotros Kun Agüero Diego les en liga Pues venga 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 chicos Tengo que marcar Vamos Kul Vamos Kul Qué buena Kul Pégala Kul Pégala Gol 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 Minuto 63 Vaya golito Del Kun Agüero 1-0 Contra el Arsenal Partido decisivo Y de momento Vamos ganándolo Uy Lo siento chicos Por no dejar la repetición Se me ha olvidado De la emoción Bueno Minuto 62 A ver Vamos a jugar tranquilo No la vamos a cagar Como en el primer partido Vale Vámonos Kul Vámonos Kul Ah Muy larga Muy larga Oh qué buena Qué buena No Pero que ha pitado falta ¿Por qué me ha pitado falta? No tío Eso no había sido falta Venga 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 Baja Jesúsito Baja Jesúsito La presión Vamos chicos Buena ahí Buena 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 ahí Calú Calú no Ya ya Vamos Jovetic Vamos Jovetic Ábrela Ábrela Uff Nada Nada Estabas demasiado presionado Ya Va Cuidado 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 Oh A Jesúsito Va Falta 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 y tarjeta Pues no ha sido tarjeta Pues de milagro No ha sido tarjeta Pero vamos Minuto 72 Vamos ya A Kun No nos ponemos nerviosos No nos ponemos nerviosos No nos ponemos Bien Que bien Que bien Que bien Vámonos 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 Vamos Jovetic Vamos Jovetic Cómo corre su defensa Chaval Céntrala Que buena Vamos Kun Oh penalti Me han hecho penalti Venga hombre Ha hecho penalti Se han comido al Kun Fuera de juego Habita fuera de juego Vale me ha pitado Que ha pitado Mi fuera de juego O el suyo El mío no Vale ha sido suyo Fuera de juego Claro claro Vamos ahí Que buena Que buena Jovetic Madre mía Jovetic pegada Jovetic Oh que mal le ha pegado tío Que mal le has pegado Vamos a bajar Vamos a bajar Se va a lesionar el Kun No jodas que se va a lesionar el Kun Buena Silva No se ha lesionado No se ha lesionado Está bien Está de perfecta forma Vamos Jovetic Que buena Kun Oh se la ha dejado atrás Se la ha dejado atrás Kun tío Va 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 Que buena Que buena Que buena Que buena Que buenísima tío Ahí Buenísima el cuerpo Que le ha metido a Benzema Te he intentado meter el cuerpo también Pero tú se la has metido mejor Que hacéis Que hacéis Que hacéis Madre mía Madre mía Macho Madre mía Hay aliantes Hay aliantes mis jugadores Cuidado 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 chavales Cuidado Que buena tío Que buena Vámonos Oh pero porque están todas Están todas Cuidado chavales Cuidado chavales Cuidado chavales Vamos, 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 vamos Vamos, Fernandinho, acabó el partido Y gané 1-0 al Arsenal Lo necesitaba Necesitaba esta victoria Todos lo sabíamos Que la necesitaba Buenísima, buenísima, buenísima Venga, vamos, vamos A ver cómo vamos en Liga Vale, vamos estos, bueno, nos sacan Muchísimos puntos, vale Nos sacan bastantes puntos, pero bueno Si vamos remontando Hemos ganado al segundo Que tela, al primero va el Chelsea Como estáis viendo, tenemos 26 puntos Y me tengo que meter Me tengo que meter en Champions, me sacan 9 puntos El Liverpool, pero bueno, 9 puntitos No es nada, así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Nos hemos cambiado de equipo, vale Espero que os mole Ahora la nueva etapa en el Manchester City Así que Así que nada chicos, ya sabéis, like, comentar Y favoritos Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!